Las 10 islas más peligrosas del mundo. Mientras que muchas islas atraen con su belleza natural, hay lugares donde los peligros amenazan la vida de quienes se aventuran a explorar sus misterios. Prepárate para un viaje intrigante a través de destinos, donde la belleza se mezcla peligrosamente con desafíos inesperados, que ponen a prueba la valentía de aquellos que se atreven a enfrentar estos territorios. En décimo lugar, Papúa, Nueva Guinea. Ubicada en el Pacífico Sur, es el segundo país más grande de la región, superado solo por Australia. Este destino rara vez se menciona en los viajes y hay varias razones para esto. En primer lugar, la seguridad es una gran preocupación. La capital, Port Moresby, es conocida por sus altos niveles de delito, incluyendo robo, secuestro y otras barbaridades, siendo clasificada como una de las ciudades más peligrosas de Asia. La violencia es una amenaza constante, y la falta de educación básica generalizada contribuye a la situación. La comunicación también puede ser un obstáculo, ya que muchos habitantes no hablan idiomas extranjeros. Según datos recientes, se enumeran 848 idiomas diferentes en el país. Sin embargo, la colonización británica resultó en la popularización del talkpicing, que actualmente es la lengua más hablada en Papúa, Nueva Guinea. En el sur del país, la corrupción entre las autoridades locales agrava aún más los problemas en los que interviene la policía local. Actividades ilícitas dañan la seguridad pública, y más allá de los desafíos, Papúa, Nueva Guinea, enfrenta problemas de salud activos. Que incluyen altas tasas de malaria, tuberculosis y la presencia de varios volcanes en la isla, añadiendo un elemento impredecible que puede estallar en cualquier momento. Considerando estos factores, el viaje a Papúa, Nueva Guinea puede plantear riesgos importantes para la salud y la seguridad. Vale la pena considerar cuidadosamente la decisión de explorar esta región en busca de ocio. En noveno lugar, la Isla Eslava. En el año 1991, cerca de la capital de las Maldivas, Malé, se construyó una pequeña isla artificial con un propósito peculiar, servir como un conocido vertedero. Como una isla eslava, esta extensión de arena, obtenida de la extracción del fondo marino, tiene aproximadamente 2.5 kilómetros de largo y 55 kilómetros de ancho. En la isla, encontramos una planta incineradora de residuos sólidos, una planta de compostaje y una planta de reciclaje. Diariamente, toneladas de basura son transportadas a la isla, donde sufren procesos de quemado, reciclaje o son enterradas. Sorprendentemente, gran parte de esta basura no es generada por los ciudadanos locales de las Maldivas, sino por turistas que visitan el lugar en busca de resorts paradisíacos de cinco estrellas. Los resorts frecuentados por turistas son una fuente constante de desechos que desbordan la isla eslava. Este paraíso, alguna vez intacto con playas de arena blanca y aguas cristalinas, ahora comparte espacio con botellas de plástico, papel de regalo y alimentos en mal estado. Además, la quema de basura en la isla genera gases tóxicos y residuos sólidos de metales pesados, transformando este entorno paradisíaco en un terrible vertedero. La isla eslava, que inicialmente representaba una solución de gestión de residuos, ahora corre el riesgo de convertirse en el epicentro de un desastre ambiental. En octavo lugar, la isla Luye Qesem. Ubicada al norte del estrecho de Hormuz, al otro lado del mar de Irán, hasta la isla de Qesem con solo 112 kilómetros de largo, toma una posición estratégica que la convierte en un objetivo frecuente para intrusos. Esta inestabilidad se remonta a tiempos de guerra y persiste hasta el día de hoy. Actualmente, caracterizada por su geografía remota y la falta de infraestructura, la isla Qesem enfrenta desafíos importantes en cuanto al control policial, generando un escenario favorable para actividades ilegales. El control precario por las autoridades iraníes contribuye a que la isla sea un punto focal para los delincuentes involucrados en narcotráfico y contrabando de productos sorprendentemente lujosos. Estos delincuentes son capaces de evadir a los buques patrulleros iraníes mediante el pago de un peaje. Además de las actividades ilegales, la isla Qesem presenta varios riesgos, desde serpientes venenosas. Hasta rocas que proporcionan escondites ideales para reptiles peligrosos. Estas condiciones hacen que la isla sea propensa encuentros inesperados con criaturas venenosas, representando un peligro grave para cualquiera que la visite. Dado este contexto, es aconsejable mantener distancia de la isla Qesem, dada la combinación de actividades ilegales y riesgos naturales que caracterizan a este lugar. En séptimo lugar, el Atolón Bikini. Ubicado en el centro y oeste del Océano Pacífico, es una isla de coral en el norte de las Islas Marsal. Aunque al principio la vista parece un destino paradisíaco común en el Pacífico, su belleza esconde una historia oscura. En el año en que los Estados Unidos desplazaron a los habitantes nativos de la isla hasta las islas meridionales de Leriquiquili, transformando el Atolón Bikini en una base para pruebas de armas nucleares entre 1946 y 1958. Se realizaron 67 pruebas de explosiones nucleares que provocaron no solo la destrucción de la ecología local, sino también daños irreversibles en la salud de los residentes. El primero de marzo de 1954 ocurrió un acontecimiento histórico cuando Estados Unidos realizó una prueba de un artefacto de hidrógeno llamado Castillo de Bravo. Se subestimó seriamente su impacto, lo que resultó en una radiación nuclear severa que afectó gravemente a los residentes desinformados. Hasta el día de hoy, los altos niveles de radiación nuclear todavía son detectables en los atolones, dejando huella de la tragedia de la bomba nuclear que devastó el Atolón Bikini. En sexto lugar, la isla Poveglia. Situada en el norte de Italia, entre Venecia y Lido, la isla Poveglia lleva consigo una oscura historia que se remonta a 1776. Ese año, el Departamento de Salud Pública instaló un puesto de control en la isla, encargado de inspeccionar los barcos que entraban y salían de la isla de Venecia. En 1793, barcos llegaron a la isla con pasajeros infectados por la peste negra, que luego se extendió por toda Europa. La isla de Poveglia fue designada como lugar de aislamiento para la peste, donde aquellos con síntomas, e incluso los leves, eran exiliados y enfrentaban una muerte inevitable. Los pozos de la isla estaban llenos de los restos de aquellos que sucumbieron a la plaga, sumando más de 100.000 desaparecidos según las estadísticas incompletas. En 1922, se adaptó la arquitectura de la isla para convertirse en un hospital psiquiátrico, donde los pacientes reportaron avistamientos y algunos afirmaron haber escuchado gemidos de pacientes moribundos con peste. Esta aterradora leyenda persiste en la isla, sugiriendo que un médico realizó experimentos secretos, llevando a cabo lobotomías brutalmente prefrontales. El doctor, enloquecido por visiones fantasmales del campanario del hospital, cerró en 1968. Desde entonces, la isla Poveglia permanece completamente abandonada, ganando el título siniestro de Isla de la Muerte. La leyenda y su macabra historia hacen de la isla un lugar desafiante para aquellos que se atreven a pasar una noche, enfrentándose a la atmósfera cargada de misterio y tragedia. En quinto lugar, la isla Fraser. Al explorar la isla Fraser por primera vez, el impresionante paisaje natural sorprende a muchos visitantes. Las playas soleadas destacan como destinos populares entre los turistas. Sin embargo, detrás de la aparente belleza de la isla Fraser es el hogar de varios animales peligrosos, como grandes tiburones blancos, mantarrayas venenosas y otras criaturas marinas. Estas criaturas frecuentan las aguas circundantes de la isla, haciendo que nadar aquí sea potencialmente riesgoso al enfrentarse cara a cara con estos animales terroríficos. Más allá de los peligros de las especies marinas, la isla también alberga un grupo de perros salvajes que no muestran miedo a los humanos. Los ataques a turistas se producen esporádicamente y de forma remota, y obtener ayuda médica en caso de lesiones puede ser complicado debido a la distancia al hospital local. Ante estas preocupaciones y preguntas sobre la seguridad de caminar por la isla, es aconsejable evitar una estancia prolongada o áreas recreativas en la isla Fraser. En cuarto lugar, la isla de las serpientes. Es sin duda un destino permanente para aquellos que tienen miedo de las serpientes, o incluso para aquellos que no tienen este miedo. Se ubica aproximadamente a 32 kilómetros al sur de la costa ucraniana y está habitada por una gran cantidad de serpientes, siendo la víbora la más común y altamente tóxica. Un solo mordisco de estas serpientes puede provocar efectos graves, como sangrado intestinal inmediato, insuficiencia renal y necrosis severa del tejido muscular. Dada la presencia predominante de estas serpientes, la isla es prácticamente deshabitada por seres humanos, con la excepción de breves visitas de científicos que realizan investigaciones científicas. Para aquellos que deseen evitar picaduras peligrosas, es aconsejable evitar una estancia prolongada o áreas recreativas en Snake Island. En tercer lugar, las islas Farallón. Ubicadas frente a la costa de San Francisco, compuestas por cuatro islas, estas islas albergan aproximadamente 47.000 barriles de residuos nucleares enterrados. Esto hace que la zona sea altamente radiactiva y las fuertes corrientes oceánicas facilitan el acceso en barco a la región. Este aspecto, combinado con la presencia de fauna marina aterradora, hace que la idea de meterse en el agua sea muy peligrosa. Además, la isla se encuentra a solo 45 kilómetros de la costa, pero permanece oculta por la densa nubosidad y niebla, siendo imposible verlas desde San Francisco. La única forma de llegar a estas islas es en barco, lo que añade un nivel adicional de riesgo a cualquier aventura en estas aguas. En segundo lugar, la isla Langley, perteneciente a Myanmar. Aunque a primera vista parece un paraíso tropical, un evento trágico en 1945, durante una feroz batalla entre tropas británicas y japonesas, la convirtió en un lugar asociado con la muerte. Las tropas británicas avanzaron a través de los manglares de la isla, hogar de decenas de miles de cocodrilos. A pesar de la resistencia japonesa con ametralladoras y rifles, fueron derrotados por los cocodrilos feroces. Casi todo el ejército fue diezmado. La isla Langley, en gran parte deshabitada, permanece como un recordatorio de ese evento trágico. En primer lugar, la isla Sentinel del Norte. Ubicada en la bahía de Bengala, está habitada por grupos indígenas aislados con una presencia registrada de alrededor de 60.000 años. Estos nativos llevan una vida primitiva y aislada, marcada por la negativa a contactar con el mundo exterior y eligiendo recurrir a la violencia contra cualquier extraño que se acerque a su isla. La sociedad en la isla Sentinel es tribal y se basa en tradiciones antiguas que se transmiten de generación en generación. Su idioma, costumbres y formas de vida permanecen enigmáticos para el mundo exterior, ya que la comunidad rechaza cualquier forma de contacto. La hostilidad de los habitantes de la isla Sentinel es evidente en el riesgo de muerte que representa para cualquier extraño que se aproxime. Un incidente ocurrido en 2006, donde dos pescadores fueron asesinados al acercarse a la isla Sentinel del Norte, llevó al gobierno indio a implementar medidas estrictas que designan toda la isla y las aguas circundantes dentro de un radio de tres millas náuticas como áreas restringidas. Por lo tanto, no se recomienda que las personas se acerquen a esta región dada la clara indicación de que los habitantes tribales prefieren mantener la distancia y están dispuestos a utilizar la violencia para preservar su forma de vida aislada.